Muy bien, aquí en el Mapuchito Noticias tenemos para contarte que habiendo finalizado el periodo de inscripción del registro de postulantes para la elección de los cargos de Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto, se comunica que el citado registro se inscribieron 21 postulantes, es decir, 21 personas que quieren ocupar estos cargos que va a definir la legislatura provincial en poco tiempo más. Concretamente, la Comisión de Preselección se reunió a los fines de evaluar el cumplimiento por parte de los postulantes de los requisitos establecidos en la resolución 134-22, haciendo saber que los 21 inscriptos han dado cumplimiento con las pautas solicitadas. El día martes 26 de abril, a las 12, se inició el plazo de 48 horas corridas para recibir las eventuales impugnaciones a los postulantes, las que deberán presentarse por escrito, con razones fundadas, mediante nota dirigida a la presidencia de la legislatura, y ser presentadas en la mesa de entradas en la calle San Martín 118 de la ciudad de Viedma, hasta las 12 del próximo jueves 28 de abril. El listado definitivo de postulantes que se debe conocer es el siguiente. Lo vamos a dar a conocer de acuerdo a como envió el listado a legislatura. Esos son... Estos son los 21 postulantes a la Defensoría del Pueblo en Río Negro. Una vez finalizado el plazo de recepción de eventuales impugnaciones, la Comisión de Preselección se reunirá para analizar y resolver las mismas. Posteriormente, en el mes de mayo, la Comisión Evaluadora iniciará con el proceso de las entrevistas a los 21 postulantes. Repito, son 21 los que tienen intereses en crecer los próximos defensores del pueblo de la provincia de Río Negro. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.